Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy tenemos una práctica ¿No? Y básicamente es un repaso de lo que hemos hecho en este dimestre que es el tercer dimestre, ¿no? Son ocho ejercicios así que vamos a resolver ya saben cuál es su tarea, bueno, su práctica porque es una práctica nuestra tarea es copiar y explicar los ejercicios ¿Está bien? Entonces comencemos con la número uno. ¿Qué te dice? Si tangente teta es igual a dos tercios profe, y sabemos que teta es agudo te piden calcular el seno de dos teta ¿Cómo lo hago? Entonces, como yo sé que teta es agudo entonces yo digo, a ver profe entonces yo lo puedo dibujar ¿No? Puedo dibujarlo A ver, dibújalo profe Yo tengo acá teta ¿Ya? Y acá pongo así ¿No? Mi triangulito rectángulo porque teta es agudo o sea, tengo que asumir que es así, pues ¿no? Es un ángulo agudo ¿Qué dice la propiedad entonces? Que la tangente de un ángulo que es igual de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente ¿Eso qué significa? Que ese dos ¿A qué es igual? Al cateto opuesto Y el tres al cateto adyacente Por lo tanto, ¿cuál es el cateto opuesto de teta? El de acá O sea, esto vale dos ¿Cuál es el cateto adyacente? El de acá vale tres O sea, ¿qué es lo que me falta? La hipotenusa ¿Ya qué sería igual a la hipotenusa? Sería, por el teorema de Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿Cuál es dos al cuadrado? Cuatro ¿Cuál es tres al cuadrado? Nueve Cuatro más nueve Tres ¿Qué significa? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a tres Tres Ahora, sigamos Profe, pero yo quiero saber ¿Cuánto es igual al seno de dos teta? Eso es lo que me interesa ¿No? Profe, ¿a qué es igual al seno de dos teta? Es igual a dos veces el seno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta Pregunta ¿El seno de teta qué es igual? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa O sea, sería dos sobre h por el coseno sería cateto adyacente entre la hipotenusa O sea, sería tres sobre h Ahora Si te das cuenta Acá puedes multiplicar dos por dos por tres Sería dos por dos Cuatro Por tres, doce Sobre h por h Sería h al cuadrado O sea, ¿cuánto sale el seno de dos teta? El seno de dos teta sale doce entre h al cuadrado ¿Pero a qué es igual a h al cuadrado? Trece O sea, sería doce sobre trece Entonces, ¿a qué es igual el seno de dos teta? Doce Sobre trece La respuesta sería la de Only amigos, ¿no? Only amigos ¿Listo? ¿Está bien? Fácil, ¿no? Hemos aplicado arco doble y hemos aplicado este triangulito, ¿no? Triangulito rectángulo que eso lo hemos aprendido también el mes pasado Bueno, vamos a la número dos Lo explican, por favor Ahí, señálenme la fórmula ¿Cómo se llama? Esa es la explicación básicamente, ¿eh? No se olviden La dos que dice siendo seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de beta más seno al cuadrado de teta es igual a un medio Te piden calcular C que es igual a coseno de dos alfa más coseno de dos beta más coseno de dos teta ¿Cómo se hace esto? A ver Lo primero que hay que hacer es decir Profe, ¿a qué era igual el coseno de un ángulo doble? Había en tres formas ¿No? Por ejemplo, si yo te digo coseno de dos alfa tú puedes decirme de tres formas Es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa ¿No? Es igual al dos coseno al cuadrado de alfa menos uno O también es igual a quién? A uno menos dos seno al cuadrado de alfa Ahora, ¿pero cuál de esos tres elijo? Tienes que elegir el que te da el dato que es seno al cuadrado de alfa O sea, eso de acá lo voy a transformar con quién? Con uno menos dos seno al cuadrado de alfa Por lo tanto Digo, ¿c a qué va a ser igual entonces? Vamos a ver C es igual a uno menos el coseno de alfa ¿No? Sería uno menos dos seno al cuadrado de alfa Más el coseno de dos beta ¿Qué es igual? Uno menos dos seno al cuadrado de beta Más ¿A qué es igual el coseno de dos z? Uno menos dos seno al cuadrado de teta Estoy aplicando la propiedad de arco doble ¿No? Ahora Sumamos los enteros Pues, ¿no? Uno más uno más uno Te da tres Y estos de acá Este menos dos Como tienen en común todos ¿Qué te parece si lo factorizas? Entonces sería Menos dos por Seno al cuadrado de alfa Más Seno al cuadrado de beta Más Seno al cuadrado de teta O sea, el menos dos Lo he factorizado Sí, porque menos dos por seno al cuadrado de alfa Acá está Menos dos por seno al cuadrado de beta Acá está Menos dos por seno al cuadrado de teta Acá está ¿Ves? Sumé los unos y factorizé menos dos ¿Por qué? Porque esto te dan de dato ¿A qué es igual esto? Un medio O sea, profe ¿A qué sería igual todo esto? Sería igual a tres Menos dos Por un medio ¿Y cuánto es dos Hebre dos? Uno Uno por uno Uno O sea, sería tres Menos uno Es igual a Dos Profe, ¿cuánto vale c? C vale dos ¿Nada más? Nada más O sea, con una simple fórmula Y dándole forma Sale el ejercicio ¿Listo? Lo explican, por favor ¿Ya? Lo explican Vamos a la tres ¿Qué dice acá? Te dice Si sabemos que la tangente alfa Más tangente al cuadrado de alfa Más tangente al cubo de alfa Es igual a uno Nos piden calcular c Que es igual a Coseno de dos alfa Más coseno al cuadrado de dos alfa Más coseno al cubo de dos alfa ¿A qué sería igual esto? ¿Cómo lo haríamos saber? Entonces hay que saber despejar acá Bueno, entonces ¿Cómo lo haríamos? Este ejercicio Vamos a plantearlo de esta manera Para comenzar Fíjate lo que voy a hacer A la parte de arriba Voy a sumarle uno O sea, a esta expresión Que está acá O sea Al tangente de alfa Más tangente al cuadrado de alfa Más tangente al cubo de alfa ¿No? Que está así Le voy a sumar uno acá O sea Le voy a sumar uno por aquí Pero profe No hay un uno sumado ¿No? Entonces voy a sumarle uno ahí Y también Obligatoriamente Tengo que sumarle uno acá Para que no afecte ¿No? De esa manera No estamos afectando Lo que está pasando ahí Ahora, entonces ¿Y eso para qué sirve? Porque este uno de acá Lo voy a agrupar Con este tangente de alfa Y sería tangente de alfa Más uno Más Tangente al cuadrado de alfa Más tangente al cubo de alfa ¿Ya? Y este profe uno más uno es dos ¿Sí? ¿Así quedaría? Sí Ahora Quiero que te des cuenta de algo ¿Qué te parece si tú factorizas Tangente al cuadrado de alfa acá? Factorízalo O sea Solamente A esta expresión Te quedaría Tangente al cuadrado de alfa Por uno Tangente al cuadrado de alfa Más Tangente al cuadrado de alfa ¿Por qué te da tangente al cubo? Sería por tangente de alfa Ahí está Y ¿Qué me doy cuenta acá? Que yo puedo factorizar Uno más tangente de alfa Con uno más tangente de alfa ¿Y cómo te quedaría? Si tú factorizas Uno más tangente de alfa Acá sería Uno más tangente de alfa Por uno ¿Qué te da? Esta expresión Más Y acá sería Tangente al cuadrado de alfa ¿Se dan cuenta? Entonces ¿Qué hice? Factorice Uno más tangente de alfa Por uno Te da esta expresión Uno más tangente de alfa Por tangente al cuadrado de alfa Te da esta expresión Y todo esto es igual a dos Ahora Por la propiedad ¿No? Que nosotros sabemos Identidades trigonométricas ¿A qué es igual? Uno más tangente de al cuadrado de alfa Es igual a secante al cuadrado de alfa ¿No? Y eso sería igual a quién? A dos Ahora Este secante al cuadrado de alfa Vamos a pasar a dividirlo ¿No? Al otro lado ¿Cómo sería entonces? Uno más tangente de alfa Sería igual a dos Sobre secante al cuadrado de alfa Muy bien Seguimos Profe ¿Está largo o no? Sí Está largo el procedimiento ¿Cuál es la inversa de la secante? El coseno Profe Pero está al cuadrado ¿No pasa nada? No No pasa Porque a ver Si fuera la inversa de la secante al coseno Y si es secante al cuadrado Por lo tanto Es inversa de la secante al cuadrado ¿Cuándo sería? Coseno al cuadrado Ahora Este uno pasa a la restar Entonces ¿Qué me doy cuenta? Que dos coseno al cuadrado de alfa Menos uno ¿A qué es igual? A tangente de alfa Pero una consulta ¿Esto de acá no es conocido? ¿No es el coseno del ángulo doble? ¿No? Porque el coseno del ángulo doble ¿A qué es igual? A dos coseno al cuadrado de alfa menos uno Ahí está ¿Y eso? ¿A qué conclusión llego? Profe Significa que la tangente de alfa Es igual a coseno de dos alfa Por lo tanto Son iguales Porque a ver Si tangente de alfa Es igual a coseno de dos alfa Lo que me piden es C es igual a coseno de dos alfa Más coseno al cuadrado de dos alfa Más coseno al cubo de dos alfa O sea Pero si son iguales C a qué es igual C es igual a Tangente de alfa Porque son iguales Más Tangente de alfa al cuadrado O sea tangente de al cuadrado de alfa Más Tangente al cubo de alfa ¿Ven? Estoy reemplazando Y yo tengo de dato eso ¿A qué es igual eso? A uno Facilito Por lo tanto la respuesta sería Uno O sea la B De bebé ¿Sí? ¿Ven? Una demostración un poquito ahí interesante ¿No? Entonces Hay que tener ahí un poco de criterio Lo explican por favor Qué cosa hemos aplicado ¿Verdad? Qué cosa hemos aplicado por ahí Vamos a la cuadra ¿Qué dice la cuadra? A ver Te dicen del gráfico Calcular seno de dos teta Profe Sabiendo que te dan Este triangulito de acá ¿No? A ver En este ejercicio Lo que tenemos que hacer es Calcular teta Pero Profe Yo no tengo ni siquiera el seno de teta Ni el coseno de teta Porque Si yo quiero el seno de dos teta Es igual a dos veces El seno de teta Por el coseno de teta ¿No? Eso es lo que tú sabes Pero acá te dan un ángulo teta Y otro ángulo teta Entonces Piénsalo así Yo tengo cinco por acá Yo tengo un dos por acá Esto a qué sería igual No sería igual a cinco Seno de teta Bueno Seno de dos teta O bueno Coseno de dos teta Mejor dicho ¿No? Cinco Coseno de dos teta ¿No? Y esto a qué sería igual Cinco seno de dos teta ¿No? Entonces digamos que por ahí Podemos encontrar una relación Bueno chicos Entonces Miren Podemos hacerlo de esta manera ¿No es así? O sea puedo decir que Cinco coseno de dos teta Y acá Cinco seno de dos teta ¿No? O sea eso es acorde A los Al triángulo ¿No? ¿Se acuerdan? Hemos hecho también ese tema Si yo les digo por ejemplo ¿No? Que si esto es A Y esto es alfa Aquí es igual al cateto opuesto A seno de alfa Aquí es igual al cateto adyacente A coseno de alfa ¿No? Entonces eso era Formación de triángulos ¿Se acuerdan? Rectángulos Ahora Pero acá podría ser algo Un poco distinto Voy a hacer esto ¿Qué les parece? Voy a usar Un teorema Que se llama Bicectriz interior Para hacerlo un poco más fácil Porque si lo hago creo trigonométricamente Voy a demorarme un poquito más Entonces la idea Muchas veces No es hacerlo siempre por trigonometría Si no el video se hace un poco largo Sino también usar otros conceptos Al final se usa trigonometría Sí No hay problema ¿Pero qué dice El teorema ¿No? La ley De la Bicectriz Hay muchas ¿Ya? Pero la fórmula que voy a usar Es la ley de la proporción ¿Cómo así? Este lado ¿No? Una bicectriz ¿Qué es? Es aquel Es aquella recta ¿No? Que divide A los ángulos En dos partes iguales Entonces Supongamos que este lado Valga M Y este lado valga N O sea de acá a acá Entonces hay una relación Que se cumple Que este lado Va a ser igual a un M Por una constante K Y este lado Va a ser un N Por una constante K ¿Qué significa? Que la división de L con L Es M entre N Profe Y también lo mismo acá ¿No? O sea M por K Sobre N Sobre N por K También es K con K M sobre N Sí O sea que significa Que estos lados Están en la misma razón O sea La división de este lado Con este lado Es igual a este con este Entonces acá sucede lo mismo Mira Esta es una bisectriz ¿No? Entonces parten los ángulos Entonces ¿Qué relación hay? Este lado Con este lado O sea M como N ¿No? Significa que el que está A su costado O sea el que está acá Va a ser 5 Por K Y el que está acá ¿Qué sería? 2 por K Listo Si tú deseas También le puedes poner 5 coseno 2 teta Pero Lo vas a dejar con K Porque no quiero escribir mucho ¿Está bien? Sigamos Ahora Si se dan cuenta Hemos completado lados Esto vale 5K Esto vale 2K Esto es 2 y esto es 5 Pregunta ¿Puedo aplicar Teorema de Pitágoras? Si ¿No? ¿Ven? Entonces aplicamos Teorema de Pitágoras Estamos aplicando Trigonometría Que sería Cateto al cuadrado Más El otro cateto Que es 2K Más 2 al cuadrado ¿No? Va a ser igual a quién? Al hipotenusa al cuadrado Que sería 5 al cuadrado Listo Ahora ¿Qué es igual a 5K al cuadrado? Sería 5 al cuadrado 25 25K al cuadrado Más Y ahora Este es fruto constable Pues ¿No? ¿Cómo sería? 2K al cuadrado Al cuadrado 4K al cuadrado Más 2 al cuadrado 4 Más 2 veces 2K por 2 Binomio al cuadrado ¿No? Y de 5 al cuadrado ¿A qué es igual? 25 ¿A qué es igual? 25K al cuadrado Más 4K al cuadrado 29 29 Más Y este Multiplicamos pues ¿No? 2 por 2 por 2 8K Y este 25 ¿Qué pasa a restar? 4 menos 25 Menos 21 O sea queda O sea queda Igual a 0 Entonces lo que puedo hacer acá Sería hacerlo por aspa ¿No? Para encontrar el valor O sea sería 29K por K 29K al cuadrado Menos 21 Por 1 Y lo hacemos por aspa 29K por 1 29K Menos 21 por K Menos 21K ¿La suma cuánto te da? Menos 21 Más 29 8K Ahí está Cumple Por lo tanto Que es igual a esto de acá 29K Menos 21 Por K más 1 Y esto va a ser igual a 0 ¿No? Por aspa Por lo tanto Esto es igual a 0 O esto es igual a 0 O sea Si K más 1 es igual a 0 Pregunta ¿Cuánto vale K? Menos 1 Pero puede ser K menos 1 No porque es una longitud Por lo tanto Descartado Entonces ¿Qué significa? Que 29K menos 21 ¿Va a ser igual a quién? A 0 O sea va a ser igual a 0 Y despejamos 29K es igual a 21 Y K que es igual a 2 Es 21 Sobre 29 ¿Está bien? Pero ¿Se acuerdan que yo les dije Que esto era igual a qué cosa? A 5 coseno 2 z ¿Se acuerdan? Lo había dicho ¿No? Porque esto era 5 coseno 2 z Por lo tanto ¿A qué es igual K? K es igual a coseno De 2 z Claro Pues porque 5 con 5 se van ¿Qué te queda? Que K es igual a coseno 2 z Por lo tanto Coseno 2 z ¿Qué es igual? A 21 Sobre 29 Esto lo borro Igual lo tienen que copiar Entonces ¿Qué significa? Que coseno 2 z ¿Es igual a quién? A 21 sobre 29 Y para nosotros ayer Seno 2 z ¿Cómo lo hacemos? Profeo con la ¿Así? No Puedes aplicar esta propiedad Seno al cuadrado De 2 z ¿No? ¿A qué es igual? Es igual a 1 Menos coseno 2 z Fórmula pues ¿No? Ahí está Entonces Tengo coseno 2 z Sería 1 menos 21 Sobre 29 Al cuadrado Listo Esto es igual a seno al cuadrado ¿Cuánto sería esto? Acá La resta ¿No? Hay que restar Pero antes elevar al cuadrado Pero decimos Profeo Como está elevado al cuadrado ¿Qué le parece si digo El 29 Sería 21 al cuadrado Entre 29 al cuadrado 29 al cuadrado por 1 Sería 29 al cuadrado Menos Menos 21 al cuadrado Sobre 29 al cuadrado ¿Cuánto sale de arriba entonces? A ver Esta diferencia sale 400 ¿No? 400 Profe ¿Cómo lo hizo tan rápido? ¿Por qué diferencia de cuadrados? Es igual a la diferencia O sea 29 más 21 Por 29 menos 21 29 más 21 es 50 29 menos 21 es 8 50 por 8 es 400 Estoy aplicando esto A al cuadrado A al cuadrado Menos B al cuadrado ¿A qué es igual? A más B Por A menos B ¿Ve? Profeo ¿Necesario estar hallando 29 al cuadrado Y 21 al cuadrado? No Simplemente aplicando propiedades ¿Ves? Y sale rápido No te demoras O sea Sería 400 Sobre 29 al cuadrado Por lo tanto Este cuadrado Pasa como raíz ¿No? ¿Cuánto sería entonces Sena 2 teta? Sena 2 teta Sería igual a Raíz cuadrada de 400 20 Raíz cuadrada de 29 al cuadrado 29 Por lo tanto ¿A qué es igual Sena 2 teta? 20 sobre 29 ¿Listo? La C ¿Ven? Sencillo, ¿no? Un poquito largo Creo Un poquito largo Por el ejercicio Pero Bueno Tiene que tener Al buen nivel, ¿no? Tiene que tener Al buen nivel Al menos Muy bien, chicos ¿Lo explican, por favor? Vamos a la número 5 En la 5 ¿Qué te dice? A ver Si siendo Cotangente de teta Igual a 1 Sobre 2 Raíz de 6 Y sabiendo que Teta es mayor Mayor, mejor dicho Que 180 grados Y menor que 170 grados Te piden calcular Coseno de teta medios ¿Cómo lo hago? Fácil Lo primero que debemos hacer Es decir A ver, profe Yo tengo de tanto La cotangente de teta Me piden calcular Coseno de teta medios Pero ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo puedo hacer? Para comenzar Hay que delimitar ¿En qué cuadrante Se encuentra el teta? Está entre 180 Y 170 O sea, pertenece Al tercer cuadrante Entonces ¿Quiénes son positivos En tercer cuadrante? La tangente Y la cotangente Esos son los positivos O sea, los demás Van a ser negativos O sea, los demás van a ser negativos ¿No? Estos son los positivos Los positivos Entonces los demás son negativos Hay que tener cuidado Ahora, pero si yo quería Coseno de teta medios ¿Cómo se hallaba el coseno de teta medios? ¿Se acuerda? El ángulo mitad ¿Sería igual entonces a qué? A ver Sería igual a A ver Coseno de teta medios ¿No? Porque aún no lo defino exactamente Sería igual a Más menos Porque aún no lo defino el signo Raíz cuadrada De 1 Más coseno de teta Sobre 2 ¿No? Así es Así no me equivoco La fórmula ¿Es así? Entonces ¿Qué necesito para hallar el coseno de teta medios? El coseno de teta Pero el coseno de teta lo puedo hallar Claro ¿De qué manera? Con las propiedades ¿No? Con las propiedades Ahora Nosotros sabemos que la tangente de teta Es la inversa que la cotangente Por lo tanto La tangente de teta Como es la inversa de la cotangente Sería 1 entre 2 raíz de 6 Inversa 2 raíz de 6 Entre 1 O sea ¿Cuánto vale la tangente de teta? 2 raíz de 6 Sobre 1 Por lo tanto Te digo ¿A qué es igual tangente Al cuadrado de teta Más 1? Es igual a secante Al cuadrado de teta ¿Es así? Y digo Profe Tangente de al cuadrado de teta Sería entonces 2 raíz de 6 Al cuadrado Claro Más 1 Y te es igual a secante Al cuadrado de teta Ahora En esta parte Decimos 2 al cuadrado 4 Raíz de 6 al cuadrado 6 4 por 6 24 24 más 1 25 Y acá hay que tener mucho cuidado Porque A ver Profe Secante al cuadrado Que me da 25 Ah Secante vale 5 No ¿Por qué? Porque la secante es negativa Recuerda Teta está en el tercer cuadrante Por lo tanto ¿Qué significa? Que la secante de teta No puede ser 5 Porque es negativa O sea Tiene que ser Menos 5 Porque menos 5 al cuadrado Tiene 25 ¿Listo? Profe Primero no quiero secante Yo quiero coseno No hay problema El coseno de teta Lo definimos así Es la inversa de la secante Si el secante es menos 5 ¿La inversa cuánto es? Menos 1 sobre 5 ¿Ya está? Ahora El último paso que queda Es definir el signo Del coseno de teta medios ¿Cómo define el signo? Tú sabes Que el teta está entre 180 y 170 Eso te dan de dato Entonces vamos a definir Teta medios En qué cuadrante se encuentra A ver Dividele entre 2 Si tú divides entre 2 180 entre 2 90 270 entre 2 135 grados O sea El teta medios Está entre 90 Y 135 O sea Teta medios ¿Dónde pertenece? Teta medios Pertenece Al segundo cuadrante Y decimos ¿En el segundo cuadrante El coseno es positivo? No Es negativo Por lo tanto Vamos a Aplicar ¿Cómo sería? Luego de deducir su signo El coseno de teta medios Ponemos Coseno de teta medios Va a ser igual a Menos ¿Por qué menos? Porque es negativo El coseno en el segundo cuadrante Raíz cuadrada Y reemplazamos 1 Más coseno de teta Pero como es negativo Menos por más Menos sería 1 menos 1 quinto Sobre 2 Y decimos ¿Cuánto es 1 menos 1 quinto? 5 por 1 5 menos 1 4 O sea Sería 4 quintos ¿Listo? O sea Sería 4 quintos Sobre 2 Pero ustedes ya saben Cómo se divide Una fracción Con un entero ¿No? Sería 4 por 1 Sobre 5 por 2 O sea Sería Coseno de teta Es igual a Menos Raíz cuadrada de 4 por 1 4 Para arriba Sobre 5 por 2 10 ¿Cuánto es 4 sobre 10? 0,4 Por lo tanto ¿Cuánto es el coseno de teta? Menos Raíz cuadrada De 0,4 La respuesta sería La E ¿Ven? ¿Sencillo o no es así? Sencillo Facilito No hay ningún problema Entonces en la número 5 ¿No? En la número 5 Bueno Sigamos Lo explican por favor ¿No? Hasta lo que he borrado También lo tienen que explicar Vamos a la número 5 ¿Qué dice la 5? A ver Digo la 6 La 6 Señale el equivalente de C Que es igual a cosecante de X Más cosecante de X medios Más cosecante de X cuartos Más cosecante de X octavo Entonces ¿Qué te voy a aplicar acá? Entonces hay que recorrer Una pequeña fórmula ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes Que la cotangente De alfa medios Es igual a la cosecante De alfa Más la cotangente De alfa ¿Se acuerdan de esa propiedad? Entonces Esa propiedad La voy a aplicar acá ¿Está bien? Esa propiedad La hemos visto Por el caso ¿Ya? ¿Pero de qué manera Puedo aplicarlo? Porque a ver Yo no veo una relación Por acá Entonces Hay que darle la forma Para que tenga Entonces digo Yo acá no veo Ningún cotangente Entonces ¿Qué te parece Si le sumo un cotangente? ¿Cómo así? O sea Es así ¿No? C es igual a Cosecante de x Más cosecante de x medios ¿No? Más cosecante De x cuartos Más cosecante de x octavos ¿No? Pregunta Pero si yo le sumo Un cotangente de x O sea A la derecha De la igualdad También le puedo sumar A la izquierda O sea A c le puedo sumar Cotangente de x De tal manera Que digo No pasa nada Porque a ver Le estoy sumando Cotangente de x A un lado Y cotangente de x A otro lado Ahora Otra forma Que podrías decirlo Es así Profe Sumé cotangente Pero También puedo decir Le resto cotangente Es otra forma Si deseas ¿No? ¿Cómo? Así Ahí está Ahí está Así también lo puedes poner Si deseas Cotangente menos cotangente Cero Es como que no le has puesto nada Pero ¿Para qué hacemos esto? ¿No? Para darle la forma De la fórmula ¿Qué te dice la fórmula? Que la suma de la cosecante Más la cotangente Del mismo ángulo ¿A qué es igual? Es igual a la cotangente Del ángulo mitad De ese ángulo O sea Cotangente del ángulo mitad O sea De x medios Listo Y lo demás Baja igualito Pues ¿No? O sea Todo esto No lo voy a volver a copiar Simplemente Lo pongo ahí Uy Lo volví a copiar Dos veces Uy Esto lo muevo Ya Ups Ya Ahí está Creo que Lo hice un poco Mal la copia ¿No? Ya Listo Entonces sería así Baja Baja igualito Lo demás Entonces Lo que sigue Es la siguiente parte ¿Por qué? Porque en la siguiente parte Como ustedes ven Tiene la misma forma Cotangente Cotangente más cosecante Del mismo ángulo Es lo mismo Es la cotangente del ángulo mitad O sea ¿A qué es igual esto? Cotangente El ángulo mitad de x medios x medios entre 2 x cuartos Y otra vez Lo de acá Baja igualito ¿Está bien? Baja igualito ¿Listo? Y otra vez Hicimos Profe Pero eso Otra vez Digo Cosecante Más cotangente Del mismo ángulo Es igual a Cotangente Del ángulo mitad ¿Cuál es el ángulo mitad de x cuartos? x cuartos entre 2 x cuartos Esto es igual a c Y lo de acá Baja igualito Por último Ya para terminar Cotangente del x cuartos Más cosecante del x cuartos Fórmula ¿Es igual a quién? A cotangente Del ángulo mitad Que sería x entre 8 Entre 2 x sobre 16 Menos cotangente de x Por lo tanto ¿Cuánto sería el resultado? Cotangente de x sobre 16 Menos cotangente de x Sería la respuesta Esto no Cot de x de 16 Menos cotangente de x Ya saben que yo lo pongo como CTG ¿No? Me gusta ponerlo así CTG ¿Listo? Nada más Sencillo ¿No? No está tan complejo Eso hemos hecho Hemos hecho que el resto es parecido Si es caso en clase No se sorprende por ahí Sigamos Vamos a la 7 ¿Qué dice la 7? A ver Si el coseno de phi Es igual a raíz de 2 tercios Calcular C Que es igual a seno de 3 phi Sobre seno de phi Veamos Eh... Profe ¿Esto cómo se hace? ¿No? Me están diciendo Que me piden seno de 3 phi Entre seno de phi Pero... ¿Cómo lo haríamos? Entonces Este tipo de ejercicios chicos Tenemos que aplicar Ángulos triples ¿Se acuerdan? Había una fórmula Que era para aplicar Ángulos triples ¿No? ¿Cómo era esa formulita? Era simplemente Si no me equivoco Coseno No, era el seno, ¿no? Entonces era seno De... Dos veces el coseno A ver, déjame ponerlo, ¿eh? Era así Seno de 3 phi En este caso, ¿no? Phi Sería seno De phi Por El coseno Si no me equivoco No, sería 2 coseno De 2 phi Más 1 ¿No? Así es, si no me equivoco ¿Está bien? Creo que ya sí Sí, sí, sí está bien Sí está bien Ahora, pero esto Si te das cuenta Está dividido Entre el seno de phi ¿No? Entonces lo dividimos Entre el seno de phi, pues Y mágicamente Aplicando esa fórmula ¿Qué sucede? Por eso Lo reemplazo de esa manera, ¿no? Porque hay otra manera También que es 4 coseno de alfa Más 3 coseno de alfa ¿No? 4 coseno al cubo De alfa Menos El otro 3 coseno de alfa Pero esta es la manera Donde me ayuda ¿Qué cosa? A simplificar Mira, es más fácil Seno de alfa Con seno de alfa Se va, se va ¿Qué te queda entonces? 2 coseno de alfa Más 1 O sea El sea Que es igual A 2 coseno de 2 phi ¿No? No es alfa 2 coseno de 2 phi Más 1 Ahora Como esto es igual a C No es así Yo tengo coseno de phi ¿Pero qué es igual Coseno de 2 phi? Es 2 veces Eso sería 2 coseno al cuadrado De phi Menos 1 ¿Se acuerdan, no? Coseno del ángulo doble Más 1 Y simplemente lo reemplazas Simplemente sería C a que es igual 2 por 2 Todo esto elevado al cuadrado Sería raíz de 2 tercios Al cuadrado ¿No? Menos 1 Más 1 Y resolvemos Lo de adentro ¿Cómo te quedaría? Sería Raíz de 2 al cuadrado 2 Sobre 3 al cuadrado 9 O sea Te queda 2 Por 2 novenos Menos 1 Más 1 ¿Cuánto sería lo de acá? Voy a mover un poco más A la derecha Porque no hay mucho espacio Uy Ahora sí Y digo A que es igual Entonces 2 por 2 novenos Sería 2 por 2 4 O sea Sería 4 novenos Menos 1 ¿No? Y acá sería Multiplicado por 2 La C es igual a eso Más 1 4 novenos Menos 1 Sería 9 por 1 9 4 menos 9 Menos 5 Sobre 9 Más 1 ¿Cuánto es 2 por menos 5? Menos 10 Novenos Más 1 Por último Sería 9 por 1 9 Menos 10 Más 9 Menos 1 O sea Sale menos 1 noveno ¿Cuánto vale C? C vale menos 1 noveno La respuesta sería la C de Peter Castro ¿No? Listo Sencillo No es así No está complejo No está difícil Así es que ustedes pueden hacerlo Vamos Pasar al último ejercicio Para despedirnos Que sería la 8 ¿Qué te dice? Siendo seno de 3 alfa Sobre seno de alfa Más seno de 3 beta Sobre seno de beta Más seno de 3 z Sobre seno de teta Es igual a n Y te piden hallar C Que es coseno de 3 alfa Ante coseno de alfa Más coseno de 3 beta Más coseno de beta Más coseno de 3 z Sobre coseno de teta ¿Cómo lo haríamos? A ver Este es muy parecido El ejercicio anterior ¿Se acuerdan? Yo les dije que el seno de 3 alfa Bueno, el seno de 3 fi A que era igual ¿No? A seno de fi Por 2 veces el coseno de 2 fi Más 1 Entonces Es lo mismo acá Entonces Si te das cuenta Voy a simplificar lo mismo Entonces ¿Qué te quedaba en la división? De frente ya Para no estar perdiendo tiempo Te quedaba 2 Coseno De 2 fi Más 1 En este caso ¿Qué sería? 2 coseno de 2 alfa Más 1 Más 1 Igual Tiene la misma forma ¿No? La misma división Mira Sería 2 Coseno de 2 beta Más 1 Más La misma forma Que el ejercicio anterior O sea Sería 2 Coseno de 2 Teta Más 1 Mira Esto es igual a n Por lo tanto ¿Qué significa? Que 2 coseno de 2 alfa Más 2 coseno de 2 beta Más 2 coseno de 2 theta Que es igual Sería 1 más 1 más 1 3 Ese 3 Pásalo a restar Sería igual Entonces a n Menos 3 Ahora El siguiente caso Si lo voy a explicar Porque Este es un nuevo caso Cuando es Coseno de 3 alfa Ante coseno de alfa Es un poco distinto ¿Ya? Voy a poner un ejemplo El coseno de 3 alfa Es igual a esto Si no me equivoco Era coseno de alfa Por 2 veces El coseno de 2 alfa Pero era menos 1 ¿No? Menos 1 Ahí está Listo ¿Está bien? Esa era la forma Del coseno de 3 alfa Sobre el coseno de alfa Y mira lo que sucede ¿Qué se simplifica? El coseno de alfa Y lo mismo va a suceder Con la siguiente Si Entonces ¿Qué te va a quedar? De frente al ojo Si la forma va a ser igual La división O sea Te va a quedar acá 2 coseno De 2 beta Menos 1 ¿No? Porque acá te queda 2 coseno de 2 alfa Menos 1 ¿Aca qué te queda entonces? 2 coseno de 2 teta Menos 1 Análogamente Por lo tanto Tú tienes que 2 coseno de 2 alfa Más 2 coseno de 2 beta Más 2 coseno de teta Que es igual A n menos 3 Pero acá tienes Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 3 ¿Cuánto es Menos 3 menos 3? Menos 6 O sea Sería n menos 6 ¿A qué es igual c? n menos 6 ¿Ven? Listo Sencillo Entonces Son ejercicios también Que hemos hecho Se supone que la fórmula La conoce Pero bueno Ahí lo puse de ejemplo Y análogamente Ya sería lo otro Bueno Se deduce Básicamente Muy bien chicos Eso sería todo Espero que les vaya bien Su práctica Cuidense bastante Y nos vemos ya En el próximo bimestre Chau chau chicos Hasta luego